Hola, soy Jordi Rosquilla, soy director de Edvolution y quiero conversar con ustedes un poco acerca de los retos que implica la educación en estos momentos. Y bueno, quiero partir con una frase que a mí me gusta mucho, que de repente me la encuentro en internet, que dice, no podemos predecir el futuro, pero podemos inventarlo. Y en internet encontramos un poco de todo y he visto que esta frase se la atribuyen al menos a tres personas, a Abraham Lincoln, a Peter Drucker o a Alan Kay. En realidad todo apunta a que fue Alan Kay, un visionario de la tecnología y es probablemente el menos conocido de los tres. Algunos datos con los que partimos que nos preocupan y nos ocupan un montón es que el reporte PISA del 2016 indicaba que menos del 1% de los estudiantes en México logran alcanzar niveles de competencia de excelencia. Y este otro que está registrado en un artículo del periódico The Guardian en 2017, esta frase que me parece que golpea durísimo. México ocupa el último lugar en educación. Los niños mexicanos salen con las peores habilidades en alfabetización, matemáticas y ciencias. Y esta otra que también nos ubica mucho en la realidad, que al compararnos con el entorno mundial, pues los niños más pobres de Vietnam superan a los más privilegiados de México. Y eso también nos habla de que la calidad de la educación no necesariamente pasa por ser pública o privada. Entonces, pues esto nos habla, estas realidades desde donde partimos, esta fotografía de la educación y ahora en el entorno en el que vivimos, con las clases remotas y todas las circunstancias que esto conlleva, pues nos hace reflexionar el cambio que el mundo ha sufrido y que a veces no vemos tan fácilmente. Algunos de nosotros, de nuestra generación, probablemente recordarán los centros de renta de videos, que ahora pues ha sido quizá reemplazado por otros servicios de distribución y de entretenimiento. Y entonces, pues esto es la vida de los jóvenes, así transcurre la vida de los jóvenes, por supuesto, esta fotografía previa a la pandemia, en la que pues estaban juntos, pero con sus dispositivos conectados a internet. Entonces, esta es la realidad en la que vivimos y pues pensamos que los retos actuales, pues necesitan personas y entornos distintos, nuevos tipos de escuelas y nuevos tipos de docentes que entiendan y respondan a este nuevo entorno y a esta nueva realidad. Desgraciadamente, los entornos escolares pues han cambiado muy poco, ¿no? En los últimos 50 o a veces 100, 120 años, pues el esquema educativo prácticamente había sido el mismo. Y bueno, pues todo ha cambiado y las circunstancias actuales, pues la pandemia y la escuela remota, pues nos ha provocado emprender una serie de acciones y de reflexiones que nos obligan al cambio, ¿no? Y aquí pues la pregunta no es qué hacemos con la tecnología en el ámbito escolar, sino más bien qué hacemos con la educación y la escuela en un mundo que ha sido definido por la tecnología. Es decir, creemos muy importante redefinir la pregunta partiendo de que el mundo es el que ha cambiado y la educación es la que no ha estado transformándose con la suficiente celeridad, ¿no? Entonces, la aparición del internet, pues por supuesto, cambió la manera en que funciona el mundo, ¿no? Una gran cantidad de actividades económicas han sido impactadas por el uso del internet, el cual pues ha provocado pues que todos los ámbitos pues cambien de manera algunos más y otros menos, ¿no? Por ejemplo, la banca, la salud, por supuesto la educación, ¿no? Y pues esta red de redes, el internet, ha impulsado y ha provocado y ha permitido que la información esté disponible en la palma de la mano, ¿no? Prácticamente cualquiera que tiene conectado un dispositivo a internet, pues es capaz de obtener información, obtener datos, pero aquí la reflexión es el acceso a esta información, estos datos en realidad se está convirtiendo en conocimiento. Y aquí esta es una de las grandes reflexiones que nosotros hacemos, ¿no? El acceso no implica la generación de capacidades ni la generación de habilidades, sino simplemente es el acceso a estas informaciones. Y entonces aquí creemos que hay un rol fundamental de quienes guían el proceso de discriminar y conectar la información para convertirla en conocimiento, en competencias, en habilidades, ¿no? Y esta persona, este rol, pues definitivamente es el del docente, ¿no? Y la otra pregunta es un poco poner la urgencia, ¿no? Es ¿cuándo es el mejor momento para iniciar esta transformación? Bueno, pues evidentemente las circunstancias nos han puesto un acelerador y pues nos han implicado montar una serie de tecnologías y plataformas y la pregunta es ¿qué sigue, no? Y ¿cómo las aprovechamos en su mejor expresión? Pues definitivamente creemos que este es el momento para aprovechar las circunstancias, es darle un uso positivo a lo que estamos viviendo, que es pues reflexionar alrededor de las necesidades de que la educación implica, pues para cambiar la cantidad de herramientas con las que enseñamos y aprendemos, ¿no? O sea, nosotros lo consideramos como que antes el mundo tenía una serie limitada de herramientas para enseñar, ¿no? Teníamos pues un espacio físico, un tiempo específico para enseñar y aprender, algunas herramientas como los pizarrones, como los videoproyectores, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora la tecnología pues lo que hace es brindarnos una enorme cantidad de herramientas adicionales para hacer muchas más cosas, ¿no? Para romper las paredes del espacio-tiempo en el ámbito del aprendizaje y darnos herramientas de colaboración, herramientas de creatividad, de trabajo en equipo, ¿no? Que nos permiten pues ver un escenario mucho más amplio y que nos permiten crear entornos de aprendizaje mucho más ricos y que permiten a los alumnos y a los estudiantes y a los docentes colaborar y crear entornos de aprendizaje mucho más enriquecidos y atractivos que los que teníamos antes. Y esa es la reflexión que quiero compartir con ustedes, aprovechar el momento para convertir la educación en una experiencia educativa atractiva, una experiencia educativa colaborativa, una experiencia educativa que nos rete y nos conecte con el mundo, aprovechando este momento y en estas circunstancias y viendo a la tecnología no como un fin, sino como las herramientas, una caja de herramientas expandida para lograr estas experiencias educativas favorables para los alumnos y para los estudiantes. Gracias. 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 Gracias.